¿Qué es la Comisión Directiva del Centro de Jubilados de Arte Zapala? Muchas horas, pocos días para el Día de la Madre, ¿no? Así es. Así que, bueno, primero preguntarle cómo anda usted y cómo anda el trabajo en esta época de pandemia, porque está todo limitado, ¿no? Sí, sí. Buenos días a Daniel y a toda la comunidad que lo escucha y que lo juega. Esta querida Zapala mía y de todo, buenos días por eso y gracias por la entrevista. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿La salud? ¿Todo bien? Hay que cuidarse, ¿no? Sí, sí. Gracias a Dios nosotros bien. Nuestros compañeros también bastante bien, algunos con algunos problemitas de salud, pero bueno, eso ya no viene de la pandemia. Ya viene de tiempo. Y bueno, se tienen que cuidar, como todos, pero ellos también más restringidos que nosotros, porque no pueden salir, no pueden caminar. ¿Están en contacto con ellos de alguna manera? Yo, de todas maneras, miren, me tomo el trabajo de irlo a ver una vez por mes, una vez un poquito más. Me tomo el trabajo, sí, porque no están acá cerca de la ciudad y algunos sí hay en la ciudad. Claro. Otros están afuera, por ejemplo, Salitral, por allá por el Pitero, por aquí y al lado, bien afuera. Que no es fácil, te digo, pero bueno. No, claro. Sí, la otra vez cuando hicimos la entrevista, que era por el Día del Jubilado precisamente, quedé gratamente sorprendido por la cantidad de afiliados que tienen, ¿no? Recuérdeme la cifra. 280. Claro. Mire usted. Si tiene para recorrer. Por eso le digo, Daniel, que para mí no es fácil ir de casa en casa, ¿no? Tengo muchos compañeros cerca, pero es difícil porque yo sola no se puede. Por ejemplo, llevamos tres, somos los tres, por ahí, y por ahí somos dos. Pero bueno, entonces, ¿por qué he tomado esta iniciativa de hacer entrevistas? La cosa que nunca hice, la que seguiré haciendo mientras que en este lugar, pero bueno. Está muy bueno, está muy bueno. Y aparte que me conozca la gente también, Daniel, porque a mí me conocen muchísima gente del país, del de punta a punta, pero yo porque tengo otro trabajo, entonces ando por todos los lados, por toda parte del país. Mire usted. Me gusta mucho lo que hago. Eso no lo sabíamos. Y bueno, eso lo estoy contando. Pero ahora haciendo este tipo de cosas que donde estoy ahora, como que hicieron mis compañeros que vivieron en este lugar, se me complica un poco. Y mirando y haciendo, haciendo, ¿no? Claro. Un poco de tiempo, anotando. Este trabajo lo siento un montón del alma porque me siento feliz haciendo eso. Lo tengo que... Un poquito, ¿no? Un poquito, seguro. Está bien. Permítame saludar a quien le acompaña. Bueno, a su esposo, a su compañero. ¿Cómo anda? Bien. Bien, gracias a Dios. Recuerdo de la otra entrevista que usted comentó una linda historia que en su momento con el gremio, con el sindicato, no quería saber nada. No. Y después, bueno, la verdad que yo antes era poco, no me gustaba el gremio. Porque en el lugar de mi trabajo, había cosas que me caían bien y había cosas que no. Entonces, siempre me dividía, siempre en el lugar de mi trabajo, muchos compañeros me tenían bronca porque yo no hacía paro. Y por ahí vivía a entrar a la oficina, a marcar y por ahí se me metía mucho atrás. Y bueno, yo tenía otro compañero que era muy colegal, y cuando salieron de marcar, daban vueltas y dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué quieren ustedes? Calladitos y no decían nada. A usted lo que no le gustaba era quizás la violencia. Claro, claro, la forma de expresarse. Lo que no me gustaba era cómo rompían las cosas. Yo eso a mí me ponía mal. Entonces yo decía, hazte una porquería, hazte esto. Y bueno, digo, en un momento, un tal día, estuve sentado, miré justo, miré a la pantalla, salió de chiquita. Salgo de siendo los jubilados, a saber cómo no están cobrados, no cómo andan. Ya se me puso la atención y fui el lunes, trabajaba otro lado de la escuadra. Y bueno, ahí me afilié. Pero nunca pensé al tema que llegué. Claro. Y ahora estoy totalmente invapado en la zona de ATE. Ahora participo en muchas cosas de ATE. Y además tomó el compromiso de luchar en el buen sentido de la palabra por los compañeros, ¿no? Sí, sí, sí. Eso está muy bueno. Y bueno, por ahí, qué sé yo, mi mujer se incómoda mucho. Pero yo miro por una parte, hay muchos abuelos que nadie, hay muchos que no entienden, no saben, cómo le están pagando, cómo le están. Sí. Y entonces nosotros, de todas maneras, como nosotros tenemos una abogada, entonces buscamos la manera de saber eso, cómo están. Está muy bien. Bueno. Bueno, lo felicito y permítanme saludar a quien también nos acompaña, que recién le estaban llamando por teléfono. Mi hijo. Bueno, recuerden su nombre. Luisa. Luisa, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Acá estamos en la lucha. Y bueno, pocas horas para ir a la madre, seguramente lo van a agasajar, pese a que hay restricciones de que no se junte toda la familia. Sí, pero siempre llega un hijo o dos, nomás, a la casa. O me llevan a su casa, a mí sola, porque yo estoy sola. Está sola. Sí, sí. Así que yo por ahí me llevan, me invitan. Y claro. Pero bueno, hoy esto hay que tomarlo todo natural, ¿no? Hay mucha gente que, yo tengo otra vecina que vive sola, es joven, mucho más joven que yo, pero también ella está muy enferma, tiene un montón de enfermedad. Y por ahí, como decimos, estamos solas, pero, digo, yo no sé, porque estamos solas. Yo no es que me sienta mal porque estoy sola, pero estamos enfermas. Enfermas porque todo este tiempo nosotros estamos desarrados. Y es como que lo agarra a pánico. Le comprendo perfectamente. Yo digo muchas veces, me levanto y le digo a Dios, Dios, dame fuerza, Señor, porque no quiero estar así. Damos fuerza espiritual. No nos deje caer, Señor, con todo esto que está pasando. Porque es verdad. Los jóvenes, incluso los jóvenes que andan tanto en la calle y que por ahí tienen culpa a los padres porque lo dejan, que vayan a la plaza a tomar mate, que vayan al cerro. ¿Y qué pasa con eso? Ellos vuelven a la casa, están sus abuelos, sus tíos, los contagian. Claro. Y lo peor para los jóvenes y para todo en general, ¿no es cierto? Es la incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque esto no hay una fecha... No, no, esto va a seguir. No hay una vacuna, es todo... Y lamentablemente se apala y también está muy complicado. Y sí, pero aquí que salga la vacuna, ¿cuántos se van a morir? Pero lo que usted dijo del aspecto anímico es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Uno se siente mal, uno se siente... Digo yo, bueno, muchas veces uno tiene enfermada, porque yo tengo como toda enfermada, que los huesos, que eso... Pero aparte de eso, uno se siente físicamente de caída. Claro. Vio como que está cansada, como que le viene todo encima y uno no puede hacer nada. Se le enferma un familiar, no lo puede ir a ver. Se le enferma un... Muere un pariente, no se puede ir a ver. No, no. Entonces uno queda con todo eso. No se les puede despedir nada. No, entonces uno de eso se va aguardando. Y con el tiempo eso, a todas las personas les va a hacer mal. Y terminan mal. Claro. ¿Eh? Muy interesante lo que planteó. Bueno, Lucrecia, ahí tiene agendado algunas palabritas. Sí. ¿Algún mensaje, no? Sí. El motivo de esta entrevista, Daniel, ha sido para saludar a todas mis compañeras, a toda la mamá por el día y la madre del domingo, y a todas las personas que me conocen acá en Zapala. Y decirle que a través de todas estas dificultades que tenemos con las pandemias, todas estas cosas, sabemos, como está diciendo nuestro compañero Luisa, que hay muchas personas que están igual que ella, y decirle que tengan un día lindo junto con lo suyo y con lo que puedan acompañarlo, que esto también, sabemos que no es fácil salir de esto, no sabemos cuándo se va, cuándo, es como que se vino para quedarse en este año. Ojalá no, ojalá se vaya a fin de año, también quiera irse con lo de él. Entonces, esto, ¿no? Y también decirle a todas mis compañeras que nosotros siempre nos juntábamos en este tiempo, y bueno, cuando haya alguna noticia linda, esta tampoco no es tan mala saludarla, ¿no? Cuando haya una noticia linda, que ya podemos juntarnos aunque sea diez o quince, le voy a llamar, le voy a avisar, para que podamos charlar un rato, como hacíamos antes, estar un rato jugando a la carta, toda esa cosita que a ellos les gustaba, por ahí mi mandía de asado, bailaba un poco, a veces ponían a bailar, en la cual yo me sentía feliz porque lo hubiera feliz a ellos, y ahora esto no se puede hacer, pero vamos a tratar con mucha paciencia, como decía Luisa, y con mucha voluntad también, ¿no? Por supuesto. Y que no nos metamos en la cabeza de la enfermedad, no, 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 la enfermedad tiene que estar afuera. Yo le digo, mire, Daniel, empezó la pandemia, porque él llegaba de Puerto Mara y, bueno, cero salida. Yo le digo, me aguanté la semana completa, yo no me quedo más. Yo me voy a trabajar, yo me voy a trabajar toda la semana. Y ahora igual, si yo vengo a mi trabajo, yo vengo a mi trabajo, no me junto con nadie, hago mis cosas, cierro la oficina y mi abuelo. No tengo, no tengo que estar aquí. Entonces trato de lo menos posible tener contacto conmigo. Por supuesto. Porque yo sé que si nosotros nos juntamos con un abuelo, o vamos a la casa de un abuelo, y yo conozco a los abuelos, hay algunos que tienen hijos y a fin de semana van todos, y durante la semana no va nadie. Entonces, está complicado para mí, porque voy a ir en un lugar donde puede que haya una contaminación. Claro. Entonces yo todas esas cosas trato de evitarlas por prevención para mí y también para el abuelo. Y bueno, esto, esto les quiero decir a mis compañeras todas y a todas las mamás de Zapala y de los que escuchan, este es un, ¿cómo es? Un noticiero. Un noticiero. Hay muchas personas. Hay muchas. Entonces, para todo ello, que tengan un feliz día de la mamá. Y los que tenemos la mamá en el cielo también, porque vamos a tener misa, lo que podamos, un día. Claro. Los que creemos en esas cosas nosotros, yo por lo menos voy a ir. Bueno, agradecerles infinitamente. Y tengo antitomás. Sí. Y no, le quería desear por anticipado, pero bueno, feliz día para ustedes que son madres. Gracias. ¿Mensaje final? A ver si a ver si no tengo que poner esto. Este también es un mensajito para todo nuestro compañero jubilado del Instituto, que trajo nuestra compañera Luisa. Dice así. Los jubilados del Instituto reclamamos, que se nos pague el PCE que se nos debe teniendo en cuenta que los sueldos no alcanzan esos exámenes. También pedimos que el Instituto cubra atención médica, medicación, con el problema que vivimos con este virus. Bueno, queda hecho el pedido. Está bien. Lo mejor para ustedes. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias.